Música Inicia en el año 55 con mis abuelos que comenzaron con todo artesanal no hacían muchos kilos, que era todo cosechado a mano no es como ahora, tenemos todo maquinaria después mi papá comenzó a trabajar con ellos mi papá es del año 42 después cuando tenía 13, 14 años comenzó a ayudarle a los abuelos o sea a mi abuelo, a los padres de él y siguieron con el té pero ya tenían enruladoras, chiquititas más los hornos fueron hechos, todo yo nací en el año 62 después cuando ya tenía 9, 10 años mi papá nos ponía dentro del secadero veníamos de la escuela y a trabajar también yo cuidaba el horno y mi hermana me ayudaba también mi mamá fermentaba en el piso ponían emponchada y estiraban hasta el horno y de ahí nosotros cargábamos los hornos nos ponían un banquito y ahí nosotros subíamos y tirábamos Música Terminé la secundaria después fui a estudiar magisterio me recibí, comencé a trabajar y mi papá dice yo solo no voy a poder a seguir con todo esto digo bueno si vos me vas a pagar una jubilación y que yo tenga plata entonces me quedo, entonces abandoné no trabajé de magisterio mi maestra dice y seguí dentro del secadero yo me casé en el año con 43 años viví 5 años también pero vivía en Alem venía todos los días a trabajar a este lugar tuve una vida muy fea o sea después me separé al poco tiempo mi papá falleció también y me quedé con todo esto sin saber qué hacer digo bueno gente vamos a ver qué podemos hacer yo voy ahí yendo hasta donde Dios me da yo voy a seguir y después veremos hace 3 años más o menos cuando llevaba el té a Casafuente nos sentábamos entre todos a charlar y decían si el té no es certificado no vamos a poder a comprar y yo escuchaba digo no, nunca voy a poder llegar a esto bueno digo tengo que poder así que me largué nos lanzamos a eso e hicimos los cambios que tenía que hacer es un orgullo estar en este lugar yo como mujer como me pongo a pensar que por todo lo que viví si tengo tengo muchas cosas más que contar pero no quiero recordar porque es muy ya me quiero olvidar no, nunca pensé llegar a esto nunca si somos familia somos nosotros una familia en el lugar vive mi mamá mi hermana y yo que somos las que llevamos cuidamos acá y que nos levantamos todos los días 4, 4 y media de la mañana y después están mis obreros que son familia es mi familia como a veces le digo hoy tuvimos un problema y le digo hey sos mi hermano y que estás haciendo y si Carmen pero hoy no es día y bueno pero son cosas así que nos tratamos como como de toda la vida es familia que quiere que te diga y si tú no es así 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 y si tú no es así